El senador por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, informó que la Universidad de Los Lagos podrá acceder a la gratuidad en educación superior durante el año 2016, al igual que la Universidad Arturo Prat y UTEM, que habían sido excluidas de este beneficio en la nueva propuesta que prepara el gobierno y que será presentada la próxima semana. El parlamentario indicó que se alcanzó un acuerdo con el gobierno que permitirá la incorporación al proceso de gratuidad de todas las universidades del CRUCH. ¡Gracias!